Ay, qué hermosa, Grace. Qué hermosa. Ay, se ve bien bonita. Es la calidad. Es video, pero yo le puedo tomar captura y te... así, bien bonito. Ay, qué bonito, me loco. Como que te da como una luminosidad, ¿no? Sí. Qué hermosa, pálida. Mira, ahí está, ahí está, está pálida, ¿verdad? A ver, yo. Ok, esta es más morena. Joder, resulta que mi mamá que iba a ver en blanco, ¿verdad? Es que lo blanco, no sé qué sé. Una rosita. Ay, Juan, ponme, una rosita. Y esta película, ¿cuál es? Vale. Es la de... No es la de Arthur, no, Ray Arthur, no me acuerdo cuál. Ay, no. ¿Verdad que está acá? No sé. ¿Qué? Se parece Capitán Sanders. Oye, ¿ya supiste que corrieron al Uniris? Sí. ¿O cómo es? Están más oscuros. ¿Sí? No sabías. Un paquete que te pierda el logro. No es papá. Ey. Y a Tarzán. Es Tarzán. Qué horror. Esto me quedas como que... Miguel. Entonces, ¿qué tienes plan? No, tú dijiste que tú. Papá, no dijiste. Dime. Dime. Dime, chiquillo. Dime chiquillo. La volví, la volví, la volví. Eh. Sí. Es como una cosa que se da para mí por paladar también. ¡Aaah! Los sabor a la cosa. El sombrú. Y eso... La TomVidea, tú me hablabas? O sea, ¿y salías por el teléfono de la TomVidea? Después de que te acusé tan vigente, ¿cómo es que lo volví a salir? Nada, por Estrisia. Sí. ¿Estrusia? Ajá. Yo no quería hablarse. Mira, para la azul. Mi espisa me obligó, mi hijo. No, no, no. Yo cometo un idiol, ¿no? le saco el salón y desde ahi la puedes dejar llame a mi video y le hice tu salón no pero no era en ese tiempo y le fuera a pedir tu video no 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 yo me refiero a cuando paso lo de los videos y que te quedo en seguridad te volví a ver en la reja de mi escuela me fueron a buscar no se porque me fueron a buscar a mi sabia que esa era la secundaria de perta esa esta en la reja de abajo ah tu dices la primera vez que nos volvimos a ver pero de la secundaria para la prepa yo si te miraba pero te ignoraba pero tu fuiste por el Agustin y descubrimos esta y no se si pudieron molestarse o algo asi fueron a buscarme y yo le dije y yo le dije ellos son tus amigos que hiciste que te lo tuvieron y yo no ya tienes que hablar y yo no me voy a hablar nada y yo le dije no me me jalone y me llevo 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 hasta tu cara me llevo hasta tu por la reja y tu y me llevo que no quieres hablar y tu ya callos y ya no se porque tienen aqui y no se que que se podria que sea es hablarles no ese dia ya me acorde ese dia fuimos a dar al al cobar jajajaja jajajaja ese dia fuimos a dar al ay que bonita porque en la prepa todavia nosotros seguiamos con lo de las cartas de judio jajajaja no en la prepa ah en la prepa recibí y en la prepa recibí este en la prepa un muchacho de tercero a mi una chamaca otaku ahi en la en el cobacha extensión hay unos muchachos que se juntan y fueran cartas y se ponen ahi como esas de las 10 y media 11 o 12 y pues ya nos quedamos con esa idea no y entonces fue cuando ya me dijeron nos dijeron que para y yo iba a ir solo de hecho yo iba a ir solo pero luego la busti dijo ay a donde va y le dije no pues voy al cobacha a ver que son las cartas pues me interesa carlos carlos hey estoy grabando en medio ah entonces fue cuando ya tu carlos carlos entonces fue cuando ya tu carlos ya tengo 11% su puesto guardalo a mi me jugaba ya me quita todo 81% es 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 4% Se mira todo oscuro Ay ya no tengo carga No porque nomas Hay cinco también Dame uno por favor Dame un guala Dame más gomitas por un guala Dame un guala por una gomita Dame doble gomita Dame un chorizón Doble gomita dame un guala Que alguien ilumine Hey reunión de Del consejo Reunión de locas Este es el Reunión de locas A ver chicos A ver chicos Tengo un regalo especial Pero no lo traje Para mi Que no he pagado Verdad Ni siquiera se estoy cobrando Si cupo que me paguen el dinero Ya se También no cupo que me paguen a mi un dinero Que? Si lo hice como hablo Si que me gusta que lo traje No no Ay un poco que me paguen Un dinero O sea yo soy una mujer empresarial Una mujer empresarial O sea O sea que yo vendo mi arte Ah no es cierto No es mi arte Este va mi arte Este va mi arte No Yo Este va mi arte Yo vendo El arte del cuerpo El arte de la seducción Nos agarraron con puerco Nos agarraron con puerco Ya habéis comprado Una vez le dije al Carlitos Que quería unas gomitas Y me compré unas gomitas ácidas No pude ver compro unas gomitas En que sean normales Pues como en mi vida Una vez se compró unos de De Lego Unas gomitas de Lego Ah si Oigan amigos Ey Ey Hablando ya Miguel Que va a pasar Tienes el pines Te vas a sentar en el pines No Si Ya te sentaste en el pines No pero aquí estás Adelante Ay yo estoy Según grabándolos A ustedes Si me estoy grabando A mi Ja 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 No mi gracias Me estoy grabando A mi Me estoy grabando A mi Un ser celestial Un ser celestial Un ser celestial Que quiere poseer al Miguel Por cuchupla Que haya tanta pareja Que haya tanta pareja Que se comien Y que no ¿Va que si? No quiero pagar Miguel Digo Juan Quiero tu luz A la policia A los de allá A ver Y grabamos todo Pero si sabes que si puedes hacerlo Si anónimo Por pandemia Te animas Carlos Yo no tengo datos Yo llamo Y tu les dices Ah no 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 ¿Quién es la más perra de aquí? Tú Tú te animas Miguel ¿Qué? A decir que hay una fiesta Es que lo voy a decir ¿Qué te van a decir? Quédeme ¿Dónde están los bomberos? Pues miren Resultó que me estoy grabando a mí Así que ¿Cómo ven amiguitos? Ya los puedes A ver Me estoy aluzando Con la luz De Este Juan César ¿Qué es? ¿Qué es tan difícil? Para empezar ¿Qué es? El Robin Pero es una calcomanía Y pues amigos Me estoy grabando A ver La cara al revés No la cara está bien pues La cara está bien pero No lo puedo ver Diga lo más es de ti No al revés Mira Quédalo Quédalo La mano La mano ya ¿Cuál mano? Miguel apaga la luz Mira Mira Nomás tapa la luz Y mira para allá Estamos en temporadas de lluvias Estamos en temporadas de lluvias Y pues resulta que El Swasmid Pórticos En esta temporada de lluvias Nomás trabaja la mitad del personal Qué curioso ¿A poco? Sí Ya no me la sabía Así que trabaja la mitad de los guardias Y la mitad de las cajeras Es que los demás ¿Qué le dice? Los descansa Pero no les pagan ¿Quién sabe? Carlos Eso que dices tú No es novedad Para la Gracie Para mí no Para la Gracie Y ella Creo que había menos Porque fue un agente Fue un agente muy importante Oye Miguel ¿Y qué te pasó en el colmillo? ¿Dónde? En ese colmillo ¿Te pasó algo? ¿Cuál colmillo? ¿Cuál? ¿Cuál que encaja? El que no tienes Ah, ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿No te pasó en el colmillo? ¿Eh? No te pasó en el colmillo Si te falta uno Esta chimuela ¿En los dos no tienes? ¿Tengo los colmillos? No es cierto Allá te falta uno Acá me falta un índice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si me lo quitaron Pero porque me está Casi me mató Ah ¿A poco? Es que estaba picado Está bien Para allá hay luz Allá hay luz Allá hay luz Ya que no la apagaron Pues Sí, allá hay luz Salen acá ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? De repente No sé Le puso un tornillo Le puso un tornillo El balón Y ni funcionó Le puso el aire A que le va a dar la vuelta A que le pegan A que le pegan A que le pegan Quítate ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Se están andando Pegando Mucho ¿Qué? ¿Qué? Se lo van a ganar ¿Qué? 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 F*** El carajo, ¿sabes? No me de esas cosas Me tuvieron que yo... Si Dame cranky, cranky O no es cranky Ay, yo tengo pasita Digo pasita ¿Qué? ¿Qué sucede Juan? A ver Mira, acá está el Robin y me falta ¿Qué es? Ah, chocolate No son chocolates ¿Son los quiero? Sí Pero es la mía, ¿no? Sí No más así Eh, ¿es la botella? Lo bueno es que la mía siempre la traigo aquí Ah, mía 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 Por eso yo siempre compro la botella Oye, ¿ya fijaste donde estás? ¿Me la pasas, Carlos? Uh-huh ¡Que me la pasas! ¿Eh? Tú sí me la pasas ¿What las caldas te estás mojando? Que? Te estás mojando ¡No! No No, yo si ¿Tu sí que? pues ¿Qué? Ya se vi a---- Ya me caye o jajajaja Miguel, al menos se están grabando. No. No. ¿Grabó? Sí. Yo llevo diez minutos grabando. Lo peor es que digas tú de tu fiesta. No gra... enfoquenme las luces. ¿Y cuál es tu cosa? ¿Quieres de algo como tipo un poker face o qué? ¿De qué? ¿Oyes? No. Por lo menos no te preocupes, yo te lo siento desde que llegue. Alúzame, por favor. Tienes 128 locas. Loquitas. A la Grey se le cayó su sodita. Tú la tiraste, lo sabes. Ajá. Fue mi amiga imaginaria. No, tú la tiraste por loca. Ay, Miguel. Bien bitch. Por bitch pirugienta loca por siempre, loca para toda la vida. ¿Eso qué fue? Fue la loca para toda la vida. El coronavirus. El coronavirus. Oye, ¿cuándo va a salir la bitch de la... la bitch de la... esta Alice Jovovich? ¿En dónde? En el juego ese que me dijiste. El de Monster Hunter. El de Monster Hunter. Ah, ya. En el monero. Mmm. La Alice Jovovich. ¿A qué fue a mi casa? Se llama Mila Jovovich. Es Alice Jovovich. Jojojovich. La bitch pirug. Vamos a jugar. Dice que vamos a jugar. Dice que vamos a jugar y se dormía en mi casa. Ve a jugar. Ah, sí. Te quedaste dormida, güey. Ah, sí es cierto. Porque andaba cansada. Andaba peda. Llevo 12 minutos. Oye, huele a pedo. ¿A que sí? Pues yo no lo fui. Se echó el cagasado, güey. Ah, sí, Carlos. Dile el cagasado. El cagasado, güey. Estamos en esta junta. Estamos en esta junta para ver qué se va a hacer el 14 de noviembre. De febrero del próximo año, donde 21. Ocupamos dos vírgenes y... Y dos tibujas. No cuenten con... Una bitch. Aquí tenemos a... Miguel no sé qué. Ajá, aquí tenemos a... No, Miguel de la Zor. No, no. No, no. Miguel de la Zor. La Zor de Munda. Como diría la película de... Están mositas así de... De ese hotel. No, de la cabaña embrujada, ¿no? No, de la cabaña del terror. Esa cosa. Ya te peinaste. Ya te bañaste. Ya te bañaste. La cabaña del terror y él sería la Zor. ¿Qué? Que Miguel sería qué? La Zor. La Zor inmunda. ¿Y el Chaparrito quién sería? ¿Y el Chaparrito quién sería? ¿Cuál Chaparrito? ¿Cuál Chaparrito? El Chaparrito. El Lobo. ¿Y la Zorra y el Lobo qué? Tú eres el Lobo. El Miguel es la Zor. No, yo no soy la... No, pues yo por qué el Lobo y por qué el Miguel es la Zor. ¿Por qué sí? ¿Por qué él es la pasiva? Sí, pero... ¡Sí, pero! Se ve. El Chaparrito la activa. ¿Qué? Tú eres el... Le va a dar Duracell. ¿Tú le vas a dar... No sé. Ven aquí. Sí, sí, sí. Ven conmigo si quieres procrear. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde dicen eso? Es uno que me gusta. Ajá. Un Chaparrito. El Ricardo. El Ricardo. ¿De dónde? Uno que te decía que se decía Chaparrito, no que era... Iba en el salón del Miguel. De hecho, iba en mi salón. Me subió mucho, hombre, fíjate. Él se metía a mi salón. Se llamaba Ricardo Saldaña. ¿Si lo encuentro en el Facebook? Sí. Ponle, alias El Chaparrito. El Chaparrito. El Chaparrito. Ey, ¿entonces qué va a pasar el 14? No va a pasar nada. ¿Y no vas a ir? Sí. No, pues no sé. Tienes que ir. Voy a pensarlo. Va a ser en la noche. Qué horrible. Va a ser en la noche. Cuando el Miguel... Cuando el Miguel haya tomado esa poción, se convertirá en la más diva. La Madraga. La Madraga. La Madraga. Estaba viendo... Estaba viendo las noticias. Y que por primera vez en la vida va a salir una revista Playboy con la primera transgénero de la historia. Victoria. Sí, ya salió Victoria Volkova. Una hombre más mujer. Ah, una hombre mutilada siendo mujer. ¿Una hombre? ¿Qué? 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 Para mí sería... ¿La Volkova? ¿Cuál es la de la...? Sí, la youtuber. Salió en el Playboy México. Qué horrible. Bacala imagínate. Pues quién sabe. No tiene nada. Siendo mujer no tiene nada. No, no es mujer. Es hombre. Sí, pues es hombre, pero... No tiene nada. O sea, por más que digan que son mujeres, no son mujeres. Son hombres. Sí. Desde que nació. Desde que se crió. ¿Y? Desde que cuándo se le echó. No. Qué horrible. Que no... Que... Ni por aquí pensó que era... Antes hombre. ¿Hm? Si yo toco eso, ¿no sabés que la hawaiana era hombre así? La hawaiana no era hombre. ¿Qué? Y la hacía el 69. ¿Qué? Y la hacía el oral. La Grecia TikTok ya se cochinaba. ¿A quién? No, la que ella sabe. No, yo no sabía nada. No, yo no sabía nada. ¿Y si? No, pero se estoy escuchando ahorita. Las revelaciones del Juan César. Es lo que se esconde la muchacha en el... A través del... Ella me decía... Oh... Mira, este... Ay, se me cayó un chocolate. Y yo... Acuérame la historia bien. Mira, ya la armé. No, que no... ¿Ya la armé? Hey, que no íbamos a... A verlo de mi fiesta. Es el... Y si lo quieres esconder... Es que se creía el más delicioso del mundo. ¿Te acuerdas? ¿El Julio? No. Otro. El de... El de primero. El de... Mmm... Chiquita. Está libre, ¿verdad? Sí, lo voy a... Acuérdense. Está libre este máster que sigue. Como al Julio lo va a acuérdense. ¿Julio? El Julio tenía a novia. Es emocionista. Sí. Al Miguel le gustaba el Iván. Al Miguel le gusta todo. ¿El Iván cuál? Tu amigo... ¿El de mi salón? El de tu salón, sí. El de tu salón, sí. Ah, el huevo, uno alto. El que estaba en bicicleta. Mmm. Y... Me acuerdo porque... No es cierto. Siempre en los salones... No es cierto. ¿A ti te gustaba el que era de Los Ángeles? De huevito. No. Uno... Uno que se cortaba el pelo y se lo dejaba así como casquito. Y tenía vetas. Ah, uno... Que vivió en Estados Unidos. Sí. Ay, está siendo pío. Como moderno. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta el Héctor también. Oye... Ah, pues ese es... No, el Héctor no pelón. ¿Puedes hacer? El Héctor. El de acá. Me dijo... Amigo, qué chilo. Tu máscara. ¿Dónde la compraste? ¿Cuál Héctor? Ah, de hecho el Arturo quiere un... ¿Cuál de Arturo? Arturo, el de mi trabajo. Que el Miguel conoce. Que así se llama. El que va a ir... Me mojó todo mi teléfono. ¡Pues estás ahí! Fíjalo bien. ¿Eh? Fíjalo bien. Ay, ya... La edad... La edad. No, voltea para arriba. Yo estoy volteando arriba y no me marido. Ya. No, pero siente como que te caes para allá. ¡Ah! Ajá. ¿Te caes para allá? ¿Cómo voy a sentir que me voy a caer para allá si estoy acá? Yo tengo el vértigo de que cuando volteas para arriba... Es la edad, mijo. Es la edad. Tú la edad. Tú tienes 25. Ya. Veinticuatro. Veinticuatro. Yo no siento nada que me vaya a caer para allá. He tratado de sentir algo. ¡Oh! ¡Ey, Miguel! Que dijimos que aquí íbamos a hablar de eso. No, no íbamos a hablar de nada. ¿Tú no te pasa cuando te dicen, mira, voltea? ¿Y qué te sientes? Ay, no. Es que... Es que yo tengo las... Es que yo... Es que yo tengo el vértigo porque yo una vez... Resulta que tuve que... Una situación... De que estuve... En el... En el Urapan. ¿En dónde? En el Urapan. Es que es el Urapan. Es un restaurante, ¿no? No, el Urapan es el... Donde van a acampar la gente. El ejido Urapan. Ah, no. Para allá. Pero es que está en un cerro grande. Está en un cerro grande. Y fuimos a acampar y todo. Fuimos a acampar. Es un lugar para acampar y todo eso. El del lago y todo. Y un día... Un día... Me acuerdo que un tío de ahí nos dijo. Ah, hay que ir al otro lado. A que vayan a la... A la... Enos... Ejosfera. No me acuerdo de qué cosa. Que era como de la NASA. Pero resulta que era como de... De que era como un experimento. De cuando tú estás en el espacio. Pero te colgaban. Te colgaban de un lugar. Te volteaban y te colgaban. Y te colgaban. Y sentías como... Que te... Que te podías caer. Me resulta que cuando yo tengo la sensación... Cuando estamos chicos. Tengo la sensación esa de que... En el costado ya. Que me pusieron en la máscara y todo. Y yo pues así. Sentía en verdad que así me iba a caer. Que me iba a caer. Porque en verdad. No sientes los pies. Sientes esa sensación de que te... Se te da como... Cuando decías que estás en un lugar muy alto. Que te puede ser que te caiga. La sensación de que te tiembla las piernas. Ay si. Se siente horrible. Se siente horrible. Así me sentía yo. Y me sentía durante una hora. Entonces me sentía así. Como que... Como que sabía porque me te movían. Y luego te hace como que te ibas a caer. Y luego te parecía que te ibas a caer. Luego te volteaban otra vez. Así yo. Ay no. Se siente horrible. Y ahora cada vez que volteo así. Siento ese vértico de que me voy a voltear. A ver. Estás traumado mijo. Ay. No maté a mi vida. No maté. No maté. No maté. No maté. No maté. No maté. Sí. Ja 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 ja. Ah. Sí. Perra. Zorra. Inmunda. No te lo eres así. Ya ves que eres zorra. Te está diciendo. Ah si. Ilumíname. Eres una zorra inmunda. Oye amiga. Pues que opinas. Vamos a sacarlos. Ya. Ya. A ver. Vamos a ver tu fiesta de mañana. De mañana. De mañana. De mañana. A robin. Y nos quedamos. Es un borrador. No. Es una figurita. Pero pues para dinero aquí entro. Si les puedo decir. Pues no se. Pero yo le voy a poner dinero. Ja 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 ja. A todos le quieran meter dinero. Ja ja ja. A ver. A ver. No te veas Carlos. Ya se. Oye Carlos. A ver. Cuéntanos pues. A ver cuéntame. Carlos. A ver. Cómo va a ser tu fiesta. Pues ahora sí ya. Dime cómo va a ser. Pues bueno. La lona. Que según tú. O sea. Tu fiesta. Que temática va a tener. Mmm. Gótica. O neón. Los zorros. Dijiste que del espacio. Y que luego que friki. Que luego. Quién sabe que. Que uno luchador. Es del espacio. Sabes que. Se hace cosita la negra así. No sé. Como tipo. Neón. Galaxia. Esas cosas. O sea. Podemos ser así. Como tipo cromática. Te gustaría. O sea. Porque tú estás muy de moda eso. Y muy de moda. La purga. Y muy de moda. Todas las luces. Habló de eso. Una chamarra así. Puede ser. Un chaleco. Como ese tipo así. De carro así. Como de gorrita. Pero de la. 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 De la.